Una persona murió y otras dos quedaron heridas después de chocar contra una acera en el occidente de Medellín. Las tres se movilizaban en la misma moto. Avioneta de fumigación se estrelló cerca al aeropuerto de Carepa. El piloto fue rescatado y quedó con heridas leves. Habitantes de los barrios Espíritu Santo y Santa Ana temen una tragedia por el socavón que produce la quebrada Elato, que está generando deslizamientos y la caída de árboles y rocas a esta quebrada. La Alcaldía de Buriticale pidió al presidente Petro que tome medidas urgentes ante la problemática de explotación ilegal de minerales en el territorio. Grupos criminales se han apoderado de varios títulos mineros. En el último debate, el Congreso dio luz verde para modificar la ley de víctimas. Este proyecto busca mejorar la protección de menores huérfanos, garantizar la participación activa de las víctimas y convertir en política pública el programa de atención psicosocial. A raíz de la complicada situación económica por la que atraviesa el Hospital San Rafael del municipio de Jericó, la administración municipal decidió lanzar una vaca en pro de esta institución para recaudar recursos. En Girardota, el Consejo Municipal no votó el plan de desarrollo. Según su alcalde Kevin, un plan tortuga logró que se llevara hasta el final y no se lograra la votación por acuerdo municipal. Ahora lo que se viene es hacerlo por decreto. Preocupación en el sector lácteo del país por la disminución en la compra de leche a pequeños productores. Para gremios y pequeños propietarios de fincas lecheras, restringir el recibo de líquido por parte de las empresas de la industria láctea fomenta la informalidad. Imparable, así está David Alonso en el Mundial de Moto3. El colombiano ganó en Italia y se dio un récord de cinco victorias en siete carreras. Más de 3.000 corredores llegaron a la ruta a Medellín, que también tuvo recorrido por el Oriente Antioqueño. El antioqueño Cristian Arango consiguió un nuevo triplete en la MLS. Además marcó gol desde la mitad de la cancha. La ganadora absoluta de la edición 66 del desfile de silleteros, María Carolina Teortúa, representa a Medellín en Bélgica y promociona la Feria de las Flores. Los integrantes del grupo ABA se reencontraron y recibieron de parte del Rey de Suecia la Orden de Baza por su trayectoria musical.